El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirá dejar sus cargos a tres servidores públicos de petróleos mexicanos presuntamente involucrados en la denominada estafa maestra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las negociaciones comerciales con China van por buen camino, aunque rechazó firmar un acuerdo final hasta que se reúna con el mandatario de ese país, Xi Jinping. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantuvo en 2.0% su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2019. Después de 17 días de la toma de las vías ferroviarias en Michoacán, los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación las liberaron y las actividades se reanudaron, pero mantienen el plantón y paro laboral. Pablo Larios Iwasaki, exportero de la Selección Nacional de Fútbol y de distintos equipos de primera división como Cruz Azul, falleció a los 58 años debido a una oclusión intestinal. La cantante Marisol Sosa, quien festejará junto al cantautor Gil Rivera el cumpleaños número 71 de José José el próximo 16 de febrero, desea que su padre se esté recuperando y pueda verlo otra vez. La secretaria de Cultura Federal Alejandra Fausto inauguró la exposición Golfo Mosaico Ancestral, la cual puede ser visitada en el Museo Nacional de Antropología. Notimex. Comunicación global.